Calabardo es mi mejor amigo en el mundo Calabardo es mi mejor amigo en el mar Díganle hola a mi mejor amigo Rex No solo es leal, sino que también sabe trucos Vean y aprendan Siéntate, resiéntate Da vueltas Rex, da vueltas Ahora tranquilo Rex, buen chico Rex No, por favor Abrete sésamo Hice todo lo que podía Me siento como si fuera nuevo Me encanta este doctor Aquí tienes tu chupeta Tenemos un tratamiento especial para ti Espere, me duele Oiga, esto no me parece bien Oye, eso no es justo Los vaqueros no pueden comprar cañones Tampoco pueden comprar camionetas Excelente diseño Vendemos color burgers Esa cosa es verde 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 Patricio Patricio Dime amigo No creo que esa burbuja pueda crecer más ¡Tonterías! ¡Patricia no! ¡Sverssteño no! ¡Ah!